Para conocer el funcionamiento de los programas que maneja la Secretaría de Desarrollo Rural, se realizó una encuesta entre los campesinos de la región e informó al delegado regional de la CEDRU, Julio Cruz Ixtos, a la bondad que los resultados coinciden en la necesidad de agilizar los trámites para acceder a diversos esquemas agropecuarios. El funcionario abundó que durante la evaluación, los productores del campo expresaron la necesidad de agilizar el trámite para los diversos esquemas estatales, además señalaron la necesidad de que permanezcan los técnicos a disposición de los campesinos para resolverles todas sus dudas sobre los programas. También coincidieron en la necesidad de que la CEDRU sea más flexible en las reglas de operación, ya que de eso depende que los productores puedan o no ingresar a los apoyos. Cruz Ixtos indicó que de acuerdo a los productores de Apatzingán, Tepalcatepec, Parácuaro, Buenavista, Tocumbo, Gabriel Zamora, La Huacana, Nueva Italia, Los Reyes y Periván, la mayoría del sector buscan ingresar al programa de apoyo a la inversión de equipamiento e infraestructura, incluso el dicho esquema en el cual el mayor número de campesinos ha accedido y reciben recursos económicos para la compra de sus necesidades. El delegado de la región 5, Tepalcatepec, refirió que la delegación ha sugerido a la Secretaría de Desarrollo Rural se incremente hasta en un 50% el presupuesto para esta región, considerando que la zona es totalmente agrícola. En ese sentido, no dudó que la CEDRU apruebe mayor cantidad de programas enfocadas principalmente para la zona 5. Para Noticieros, nuestra visión informó Sergio Cano.